¡Gracias! Pero bueno, lo destrozó porque esa fue la pelea, como la última pelea, ultimita, ultimita que tuvo y mira como terminó, obviamente triunfando y probablemente se venga para este 2024 contra el Fimpul Cruz. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estaría buena o no estaría buena? Bueno, sin duda el que va a ser bueno seguramente es el video que vamos a ver en este momento, el día de hoy. Así que vamos a comenzar sin más, Jessy Carla, Marcela y bienvenidos a mi canal. Ok, aquí estamos, te recomiendo el nombre del canal de donde proviene este video y es Tierra de Knockouts. Como siempre van a tener el link en la parte de la descripción. ¡Héanle, ahí está! ¡Espera! Un joven de 25 años que es capaz de tirar 50 golpes en 5 segundos. Pues sí, esa anomalía del boxeo se llama Ryan García. Ryan García destaca entre los pocos púgiles capaces de noquear a su adversario con un solo golpe tan rápido y certero que apenas registrarás lo sucedido. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Con 24 victorias, de las cuales 20 han sido por knockout, Ryan García continúa su camino hacia el indiscutible título mundial. ¡No, no, no! Es el momento ideal para revisar sus logros más destacados y sus knockouts más impresionantes. Esto nos permitirá comprender plenamente el calibre de... 13 de abril. ¡Ah! Todavía no había sido la pelea. Este embújil que puede decidir una pelea con un solo golpe. ¡Hey! ¡They didn't respect me! ¡No, they respect me! ¡Hey! Si recuerdas de lo que fóxido estabas cuando nadie te estaba viendo, entonces deberías tener ningún problema. Nacido en Victorville, California, Ryan García empezó entrenando en el garaje de su casa y su padre, la medicina, le inyectó una pasión por el boxeo desde muy joven. A los 7 años es cuando el joven García se metió al boxeo, tratando de perseguir un sueño que en ese momento parecía muy lejano. Me sabía que él era especial cuando se volvió 8 años. Entonces, su tercer amateur que tenía, solo lo dejó. Simplemente lo dio todo y vi la hambre en él, el impulso. A partir de ahí lo vi desarracharse. Ahí es cuando el joven García empezó a entrenar. Llegando a los amateur, donde ese sería su primer paso para saber si él tenía habilidad. La velocidad del joven de 12 años empezaba a llamar la atención. Esa explosividad que tenía era dinamita. En los amateur, cuando se nombraba el nombre de Ryan, todos sabían que era sinónimo del chico joven que tenía manos ultra rápidas. Ryan García compiló un impresionante récord amateur de aproximadamente 215 victorias y solo 15 derrotas, lo que solidificó su técnica y experiencia en el ring. Fue campeón nacional de oro en Estados Unidos 15 veces, mostrando su dominio y habilidad desde temprana edad. El 17 de agosto de 2016, Ryan García debutó en Estados Unidos. Desde el comienzo de la pelea, García mostró una agresividad y potencia en sus golpes que se sentían en todo el estadio. Sus combinaciones no solo eran rápidas, sino también devastadoras, como martillazos. Tras la primera caída, ya se anticipaba el final del combate. Una segunda y tercera caída sellaron el destino de su oponente. García ganó por knockout técnico, inaugurando con victoria su carrera en los Estados Unidos. Y este sería solo el primero de muchos triunfos. Sabiendo el potencial de este jovencito estrella, Golden Boy Promotions decidió juntarlo a su establo para darle exposición y buenas peleas. Y esto sería el comienzo de knockouts terribles que no te puedes perder. Imagínate tú. Llegamos al 17 de diciembre del 2016, donde García debutaría en la promotora y donde nos deleitaría con golpes rápidos como un rayo. Rápidamente, García le enseñaría los pasos de recién nacido. Rápido y certero, el mexicano estaba haciendo un trabajo espléndido con solo 18 años. Y su rival besaría la lona. En dos rounds, García acabaría este combate. Nos trasladamos de inmediato al 3 de febrero del 2017, donde García tenía un reto enfrente. Pero quien conocía a Ryan García... Me provocó como a aprender boxeo, practicar, a ver quién me enseña boxeo. ...y a que esas manos rápidas, nadie las paraba. La mejor arma de García es la rapidez. Y en este combate se nos confirmó. Ryan García en el blanco. Y en este momento nos dimos cuenta de que este chico era especial, no era un ordinario del boxeo. Después de este combate, García impresionó y decidieron aumentar la oposición. Y es por ello que en mayo de ese mismo año, se enfrentaba a Tyron Lucky, donde supuestamente sería un rival difícil para García. Rápidamente, el Flash García nos confirmaría que por el momento no había rival difícil, y que con esa velocidad sumada a un poder demoníaco, es capaz de someter y castigar a su rival sin problema alguno. El alcance de Ryan García era muy superior al del resto, siendo un joven grande para la división de las 130 libras. Ryan García tomaba ventaja de ello, así que a mediados del 2017, se enfrentó a un experimentado mexicano. El combate comenzó, y se notaba la superioridad y la ventaja de alcance que tenía Ryan García. Se le dio demasiadas ganas, Dios mío. El referí, al ver que este combate estaba totalmente desbalanceado, decidió parar el combate antes de que se convirtiera en una pequeña catástrofe. Una vez que García venció de manera clara y espectacular al ex contendiente del título mundial de la AMB, se apareció en la ciudad del pecado, Las Vegas, para dar uno de sus knockouts más devastadores en toda su carrera. Miguel Carzosa sería la víctima. Solo tuvieron que pasar 10 segundos del primer round para que Ryan sorprendiera a todos, y los dejara con la boca abierta. El gran alcance de este jovencito de 19 años era increíble. El mexicano Carzosa decidió levantarse, pero ese sería su peor error. Dios mío, hasta él estaba como que... ¿Qué acaba de pasar aquí? No tenía nada. Literalmente, dos golpes fue lo que García necesitó para terminar este combate. Gracias a este combate, García ganó el título norteamericano de la Federación de Boxeo Juni. Y así como dijo, no pasaron ni siquiera dos meses cuando de pronto este ambicioso joven de 19 años se subió al ring para demostrarnos que tenía nuevas habilidades en él. Algo que caracteriza a García son sus perfectos tiempos en los que ataca. Espera el momento muy bien calculado para entrar y atacar. Mira el poder tan violento que se carga. Es impresionante que con 20 años en ese momento, tuviera una pegada increíble conservando su velocidad. Y después de un castigo brutal, deciden parar el combate al ver que este no iba a llegar a ningún lado, más que al hospital. A veces, la vida te da advertencias. Y en esta ocasión, García le daría una lección a su rival, ya que le daría tres advertencias antes de una catástrofe. Primera advertencia. A ver. Segunda. Segunda y la tercera. Tercera. Y ahí. Y a la cuarta, ya no había escapatoria. A veces, tienes que prestar atención a las señales que te dan, porque te pueden salvar o te pueden destruir. Quick as ever. Gets right up there. Two minutes. En mayo de 2018, García desafió por el segundo cinturón regional norteamericano, esta vez asociado con la OMB. El contrincante fue Jason Vélez, con un récord de 26 y 4, con 18 knockouts. El joven puertorriqueño intentaba presionar mucho a la joven estrella, pero Ryan García, gracias a su tremendo alcance, guardaba la distancia y arrojaba increíbles ganchos de izquierda que azotaban el rostro del boricua. Con un buen volumen de golpes, el mexico-americano se hacía ganar su respeto. En ocasiones, Vélez conectaba al joven prospecto, pero este reaccionaba muy bien y contragolpeaba eficazmente. De toda su carrera profesional hasta ese entonces, este fue el primer combate en completar los 10 asaltos. Y después de toda esta contienda, el mexico-americano García saldría victorioso. García estaba buscando mejorar. Para ese momento ya tenía un nombre, así que decidió tocar las puertas de Eddie Reynoso, el mismo entrenador de Canelo Álvarez, para buscar mejoras en su campamento y aprender nuevas cosas, ya que anteriormente su entrenador había sido solamente su padre. Así que llegaba el 15 de diciembre del 2018, donde un chulito probaría suerte ante García y trataría de robarle el protagonismo que el norteamericano estaba ganando. Intentó intimidarlo con un lenguaje corporal engreído, decidió empujarlo tratando de hacerlo menos. Pero todo esto le saldría muy caro. Sería un error que lo pagaría. Yo había visto esa cena en la que sale empujada la chica. ¿Qué tú querés decir? Que me tiene miedo con una gallina, que mañana él va a pelear con un poseedor, que soy yo. Esta, esta la he visto. El dominicano sabía que su oponente era veloz y tenía una pegada durísima. Por ello su estilo era muy precavido. Ryan, el rey del timing, estaba concentrado esperando el momento preciso. Y de manera satisfactoria, García derribó al chulito peleador. Con un rostro de vergüenza, sabía que todo lo que hizo en el pesaje le saldría a caer. García tenía que concentrarse y no dejarse llevar por la emoción. Braulio decía, tus guantes no lastiman, pero eso ni él se lo creía. García lo tenía casi listo para terminarlo. García está caminando, está diciendo, sí, esto es lo que esperaba. Pero Ríguez está tratando de acelerar el estómago, está sorprendiendo. ¿Qué es eso? Otro. Y un húbito, y ahí va. Con una tormenta de meteoros, García le clavó todos los guantes en el rostro del dominicano y le hizo pagar todas las acciones que hizo. Le demostró al mundo que este prospecto estaba listo para grandes retos, que no solo era famoso por su velocidad, sino también por inteligencia y cualidades arriba del ring. La última parada antes de la oportunidad por el título de peso ligero fue José López en marzo de 2019. Prometió llevar fuego y furia al ring. Y sí, lo vimos, pero el mexicoamericano García fue el único que llevó fuego y mucha sangre. Literalmente bombas era lo que soltaba a Ryan. Es increíble que tenga esa velocidad y también un poder de knockout brutal. Qué locura. Uy, 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 que estoy sufriendo ya, te lo juro. Pero gracias a su poder, García levantó la mano sumando nada más, ni nada menos que 16 knockouts espectaculares. Que incluso su compañero de entrenamiento, Saúl Álvarez, le aplaudió tremenda hazaña. Tras una pausa de siete meses, García regresó al cuadrilátero para enfrentarse a Romero Duno, cuyo historial era de 21 victorias y una derrota, incluyendo 16 triunfos por knockout. En esta pelea, estaban en disputa dos títulos norteamericanos de peso ligero, el cinturón de la OMB y el cinturón silver de la CMB. Y en tan solo un round pasó esto. García le haría perder la coordinación. Verás, cuando te golpean en la cabeza de esa manera, tu cerebro no es posible coordinar semejante movimiento brusco. Y si le sumas a la velocidad que llevaba el guante de García, es devastador. La estrella norteamericana estaba muy cerca de convertirse en campeón mundial interino del CMB, pero una pelea antes. Déjame mostrarte quizá el knockout más escalofriante de toda su carrera en el boxeo, y quizá la más peligrosa para su rival. Francisco Fonseca sería quien tomaría todo el castigo de Ryan García, y solo bastó un solo round para que dejara en shock a su oponente. Esta nueva versión de Ryan García solo le tomó un round para demostrar al mundo entero que estaba listo. Que no solo era un prospecto, sino una realidad ya. Y gracias a esto, se le abrirían horizontes nuevos, y la oportunidad de ser campeón interino, en un combate próximo, ante Luke Campbell. Su siguiente rival, y en ese momento su pelea más importante de su carrera, García se enfrentaba a un británico llamado Luke Campbell. Campbell había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, y era campeón europeo. Se había enfrentado a Lomachenko y era un reto gigante para García. Y si Ryan quería ese cinturón interino, tenía que quitárselo a golpes al británico. El norteamericano era tranquilo, pero muy enfocado, tratando de encontrar el timing perfecto para su arma secreta. La potencia de esos guantes era titánica. Te tocaba, y no podrías escapar de ello. Pero esa guardia baja de Ryan le costaría caro. Este sería la primera caída a la lona de García. Se pudo recuperar, y aquí es cuando tomaría la ventaja y parecía que todo iba a salir bien. Y en el round 4, García le conectó una bomba en la mandíbula, y lo puso a temblar. García estaba más confiado, más seguro de sí mismo, y todo apuntaba a que él saldría con la mano en alto. Empezó a presionar aún más, y lo esperado por todos, ya estaba aquí. El timing de García, ya estaba aquí. Y también le decía a Ryan García, ¿qué es el body shot? Es el gozo. Con ese body shot, lo llamamos todo el campo. ¡BOOM! Y cuando lo puse, cuando lo veía bajar, dije, wow, ¿es eso realmente el body shot? ¿Es eso realmente bajar? ¿Es esto verdad? Cuando lo puse con las manos abajo, dije, ¡es terminado! El flash se hizo campeón mundial interino, y este logro sería lo que lo llevaría a las grandes ligas, y donde se metería en quizá uno de los mejores 135 libras del mundo. El mexico-americano ya tenía un nombre muy bien reconocido, así que después de su campeonato interino, enfrentó a Emanuel Tago el 9 de abril del 2022, en donde García le pasaría por encima a este peleador. Como era característico, García sacaba provecho de sus jobs y de su gran alcance. Los volados de García eran letales. Cualquiera que sienta esa pegada sabrá que la distancia es importante cuando se trata de pelear ante Ryan. El africano Tago ya estaba sentido, pero a pesar de todo, no tiraba la toalla y seguía de pie sin importar la pegada del norteamericano. Con este combate, nos iríamos a su reto más grande hasta hoy en día. Con esta victoria, sumaría 22 victorias y 18 knockouts. Gervonta Davis, para muchos el mejor peleador de las 135 libras. García decidió enfrentar a este monstruo del boxeo. Davis venía de noquear a Rolando Romero y a Héctor Luis García, y es de aplaudir que el norteamericano tomó el reto titánico en esta ocasión. Así que el 22 de abril del 2023, García se enfrentaría a su reto más grande de toda su carrera. El favorito era Gervonta Davis, pero todo podía pasar. García tenía que ser cuidadoso con la pegada de Davis, porque desde antes se anticipaba que Ryan no podría aguantar la pegada de Gervonta, y con tus ojos verás el resultado. Ryan empezaba con una agresividad que ni siquiera Gervonta esperaría, pero la agresividad por sí sola no lo llevaría a la victoria. García dejaba su guardia descubierta, y por segunda vez en su carrera, iría a la lona. La desesperación de García de querer noquearlo con un solo golpe lo llevaría a pelear con la fuerza, y no con la inteligencia, sobre todo si estás enfrentando a un peleador como Gervonta. En momentos así, parecía que Gervonta no estaba haciendo un buen trabajo, ya que García era el que proponía la pelea. Pero Gervonta hizo lo que García debió hacer desde un inicio, pensar con la cabeza y analizar a su oponente antes de apresurarse. Y como lo dijimos, García sería víctima de un gancho al cuerpo, que lo dejaría con un dolor inmenso, incapaz de levantarse. Con la pegada de Gervonta no se juega, y García pagó las consecuencias de una guardia baja. Pero esto nos demostró que García tomó los riesgos y los retos que hoy en día en boxeo nadie quiere tomar. Vámonos rápidamente a su último combate, Oscar Duarte. García, después de su derrota ante Gervonta Davis, tenía que ir con calma, sin querer comerse el mundo, viniendo de una pelea difícil. Mira que lo importante que son las derrotas también en tu carrera. Tienes una carrera llena de éxitos, llena de puras victorias, de un montón de noqueados directos, y de que en 10 segundos te noqueo y pa' tu casa. Tiene que llegar ese punto de inflexión, en el que tú dices, ok, no todas las gano. Y tengo que aprender a controlarme y no querer noquear en el primer round a todo el mundo. Tengo que también meterle un poquito de mente, de análisis, de observación, de ver cómo ejecuta sus movimientos y sus golpes mi contrincante para yo en base a eso atacar de la mejor manera, ¿no? Me imagino que esta ya viene más fresco, más analizado, más racional para hacer una mejor pelea y no volver a perder. Frentó al mexicano Duarte. Esta era una prueba para recuperarse, y recuperar su confianza en sus habilidades, ya que sus habilidades ahí están, pero solo necesitaba probarlas. La mejor arma de García es la velocidad y su timing. Muchos no le dan el crédito que Ryan desearía, pero tenemos que tomar en cuenta que el boxeo es de estilos, y cada quien tiene sus cualidades. La defensa de García no era muy buena en esta pelea. Bajaba su guardia y lo conectaban, pero su estado físico estaba bien trabajado y eso era una gran ayuda. Poco a poco lastimando al mexicano, Ryan lo estaba haciendo muy bien. Y en el round 8 es cuando toda esta contienda acabaría. Este 20 de abril, García tiene en sus manos otro reto titánico. Devin Haney sería su siguiente rival. Muchos dicen que Haney le ganará con creces a García, pero hay que tener en cuenta que Haney no ha enfrentado a un rival como el México americano, que con tan solo un gancho de izquierda podría cambiar el curso de la pelea. Por favor, quisiéramos saber la opinión del público, así que comenta a quién ves ganador. Muchas gracias por ver este episodio. Esto fue Tierra de Knockouts. Si ganó, chico. Yo al principio dije, yo estaba muy segura de que si había ganado, ahorita lo dudé y yo dije, ¿será que no ganó? Hombre, que sí ganó. Ganó por decisión mayoritaria. El combate fue intenso de principio a final. Madre mía del amor hermoso. Ay, chamo. Ay, Dios mío santo. Dios mío santo. La única pelea de las que mostraron aquí fue contra el dominicano. Qué tremendo show en ese cara a cara y en esa pelea. Fue una absoluta locura. Recuerdo cuando vi ese video, quedé impactada. Honestamente, eso fue una completa locura. Y bueno, terminó ganando, en ese caso, Ryan. ¿Cómo? En la mayoría de las peleas, el único fue contra Jerobonta Davis. Qué concha, le es complicado. A ver, es complicado, pero seguramente por allá se vendrá alguna revancha. ¿Ustedes creen que se viene alguna revancha o una réplica de esta pelea? ¿Con Jerobonta? Bueno, lo cierto es que por ahí se dice que quiere con el pitbull, con el pitbull cruz. saber si es que se da buena pelea con el pitbull. ¿Ustedes creen que sería una buena pelea? Por ahí vi que probablemente podía ser, bueno, la pelea más vista y mejor pagada, no sé, una cosa así, el 2024, pues vamos a ver qué sucede, estaremos al tanto si es que esto se da, entonces el 2024 tendría bastante buenas peleas, ¿ok? Así que quedaremos al tanto, pero increíble, es una absoluta locura cuando tú ves este tipo de videos y te das cuenta de que es una persona primero tan joven, bueno, es normal que todos los deportistas obviamente tengan una carrera tan exitosa desde tan jóvenes que es cuando tienes las capacidades físicas a tope. Desde chiquitico y ves como es que va ganando y ganando, y ganando, y ganando y lo hace ver tan fácil, es que lo hace ver tan fácil que por eso, por eso a mitad de vida te dije, me provocó aprender boxeo, me provocó el que yo quiero golpear así, tra, 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 y mandar a la gente al piso en cinco segundos, me encanta, qué fácil lo hace ver, ¿no? qué maravilla, pero bueno, desde aquí deseamos que Ryan siga teniendo una carrera llena de éxitos, que se mantenga focus sobre todo porque tú sabes que cuando tienes una carrera muy llena de victorias puede, tu mente te puede traicionar, ¿sabes? Dentro de tanto éxito siempre hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra y por eso también es importante ese punto de inflexión como lo mencioné con la derrota, es muy importante y sobre todo cuando son con personas como el contrincante que tuvo en esa ocasión, ¿ok? para mantenerte volver a tus raíces y decir ok, estas son mis falencias en esto tengo que entrenar más, tengo que concentrarme más al momento de la pelea, no tengo que creer que es que voy a noquear a todo el mundo de un solo golpe de buenas a primeras, no todos son iguales, no todos los contrincantes son de la misma categoría, del mismo nivel, así que tengo que aprender a controlar tal vez esas falencias, ¿no? y esto aplica en todos los aspectos de la vida, ¿ok? ojito, eso es bueno tener mucho éxito pero también bien centradito sin perder el foco, ¿ok? bueno, este video yo me voy feliz, me voy impactada, me voy anonadada, el video que acabamos de ver, una tremenda locura, ojalá que suceda entonces esa próxima pelea con el pitbull que por ahí las malas voces dicen que probablemente pueda suceder, ojalá que suceda, sería un show bastante llamativo para todo el público, amante del boxeo, pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? como siempre deja tu comentario en la parte de allá abajo, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, yo de antemano te agradezco por el hecho de haber llegado hasta este punto, la parte final del video, si deseas me puedes seguir en cualquiera de mis redes sociales que están también en la parte de la descripción y conmigo hasta aquí, nos vemos en un próximo video, muchos besos para ti y nos vemos en la próxima, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,